¿Cómo pasar una glorieta de manera correcta? Lo primero es no hacer lo que hizo el man del carro blanco. O sea, eso de pasarse uno del tercer carril y salir derecho cortando toda la vía a la derecha es de lo peor que ustedes pueden hacer. Eso es como si ustedes estuvieran en una autopista de tres carriles y de repente se les ocurrió girar a la derecha desde el carril izquierdo cortando toda la vía. No sé por qué hacen eso aquí, atajan la vía. No sean vergas. Glorieta, rotonda, route point, como ustedes le quieran llamar, ese círculo vial. Pues bueno, el día de hoy les llegó la hora de perder ese miedo porque les voy a dar un tutorial bastante claro, corto y conciso sobre cómo pasarlos. Entonces, empecemos. Nos vamos a ingresar a la glorieta. Yo siempre les aconsejo que ingresen por el segundo carril de la vía. ¿Listo? Entonces aquí el momento es incorporar al segundo carril porque si no sería el tercero. ¿Listo? Si la vía tiene dos carriles, por el izquierdo. Y si tiene tres carriles, les aconsejo que entren por el segundo. A menos de que vayan a la primera salida de la glorieta, ahí sí entonces entren por la derecha. ¿Ok? Si van a salir a la primera salida de la glorieta, ahí entran por el primer carril. Y si no, por el segundo carril estaría bien. En este momento vengo en el cambio de tercera. Vengo en tercera, pero les aconsejo que entren en segunda siempre a las glorietas. Recordemos también que el que entra a la glorieta tiene automáticamente el pari. ¿Listo? O el C del paso, pues. Entonces, vigilamos de allá. ¿Vienen carros? Sí, pero... Vienen solo a la izquierda. Entonces me podía meter ahí como por la sombrita. Como veníamos por el segundo carril y la grúa venía por el tercero. Si hubieran venido más carros, había tocado frenar, clutch freno y volvemos a primera. Aquí mantenemos nuestro carril. Si frenaron adelante, pues vamos con el solo frenito, ya que no nos toca detenernos. Si nos hacen detener en la glorieta, clutch freno. Si no, con el solo freno. Vamos mirando. Todo esto tenemos la vía, tenemos la vía, tenemos la vía, tenemos la vía. Pongo el direccional. Y como se van dando cuenta, yo siempre ando como jugando entre el freno y el acelerador, dependiendo de lo que yo vaya. Si no hubo peligro, pie sobre el freno. Si no hubo peligro, vuelvo al acelerador. Se estrellaron acá. Miramos espejo, nos pasamos con cuidado. Y volvemos a mirar y nos volvemos a incorporar al segundo carril, como veníamos. Y aquí para salir, ponemos el direccional, indicamos con el direccional, miramos espejos con precaución, no viene nadie y salimos. Los que venían por allá tienen el pare, porque siempre que vayamos a salir de la glorieta, tenemos la vía. El que sale de la glorieta y está dentro de la glorieta tiene la vía. El que entra tiene el pare, ¿listo? Bueno, ahora vamos a subirle el nivel. Mucha gente en los comentarios me ha pedido que vaya a la glorieta de la tercera con 50, creo que es. Bueno, igual yo sé dónde queda. Les voy a mostrar esa glorieta. Esa es una de las glorietas más difíciles de Bogotá, por no decir la más difícil de Bogotá, y una de las más difíciles de Latinoamérica. Desde acá creo que ya está el trancón, en el tráfico pesado para entrar a la glorieta. Bueno, como les dije ahorita, vamos a aplicar lo mismo, solo que un poco más, con más carros. Entonces, nos vemos en el segundo carril. Esta sí es de solo dos carriles esta vía. Y, pues bueno, el que entra a la glorieta tiene el pare automáticamente. O, bueno, el se del paso. Igual tienen que parar si vienen carros, pues, ya. Y, bueno, y nos vamos allá, si vemos la filita, juiciosos. Ya saben, en este caso ya no pude yo entrar en segunda a la glorieta. ¿Por qué? Porque ya voy a menos de 10 kilómetros por la hora. Me tocó en primera entrar a la glorieta. Y aquí, clutch y freno, porque, pues, el taxista no fue capaz. Y entonces aquí, miren, trabajo de clutch y acelerador. Hacer un poquito, saco el clutch. Vienen carros, pero se empiezan a insinuar. A insinuar. Se les pegan, se les pegan. Nada, viene un taxi. Después del taxi, pues, acelero y saco el clutch suavecito. Es importante que tengan el clutch como cerca al punto de contacto. Y entonces, como se dan cuenta, tampoco tenemos líneas divisorias. Entonces, ¿qué hacemos? Seguir una pauta. Más o menos esto tiene un ancho como de tres carriles. Entonces, ustedes más o menos siempre van como por la mitad de la glorieta. Se imaginan que la glorieta, se imaginan tres carriles y van como por la mitad. Vamos mirando el centro. Ya metí segunda en este momento. Voy en segunda, porque, pues, ir a menos de 20 kilómetros por hora, pues, ya es muy lento. Y ya. Y aquí, pues, ustedes pendientes con el freno y el acelerador. Por si se les llega a atravesar a alguien. Le voy a dar una segunda vuelta a la glorieta, porque se puso suave en un momento. Entonces, le voy a dar una segunda vuelta a la glorieta, pues, para que vean. Acuérdense que si estamos adentro de la glorieta, tenemos la vía. Miren. Todos nos tienen que frenar acá. ¿Si ven? Bueno, acá hay un huequillo. Lo pasamos. Ellos tienen que frenar ahí. Como se dan cuenta, el señor de la cameta frenó, porque yo tengo la vía. Y se dieron cuenta. Y listo. Y eso sería todo. Aquí voy frenando, porque los de adelante van frenando. Y simplemente, pues, hacemos la filita y ya. Como se dan cuenta, no tiene mucho misterio. Bueno, si me hacen bajar de 10, me va a tocar bajar a primera y casi. Listo. Y acelero nuevamente. Tengo la vía, tengo la vía. Nada, nada. Ustedes tienen que hacer respetar su vía. Listo. Obviamente, él no tenía la vía, porque se estaba metiendo. Y él tiene que realizar un trabajo de espejos y mirar que no venga nadie, ¿no? Y es que, por eso yo digo que no es bueno ir tan pegado allá de la glorieta. Precisamente por eso. Porque después, para uno salirse, le cuesta más trabajo. Y aquí ya nos vamos a salir, señores. Entonces, pongo mi señalización, mi direccional. De que me voy a salir. Con respecto a todos ellos, yo tengo la vía, yo tengo la vía. Igual voy con el piecito sobre el freno. A este mal le valió madre que yo tuviera la vía. Entonces, voy con el piecito sobre el freno. Tin, tin, tin. Y listo. Y le chuzamos. Y listo. A fondo, señores. No mentiras. Y por último, para los que quieran ver mis clases en orden bien chévere. Un cursito bien cortico. Les ofrezco mi curso en Patreon. Es un curso bastante económico. Se los dejo como comentario destacado el link para que ingleses se suscriban. Y pues, vean mi curso en orden con las clases en orden. Nos vemos en un próximo video. Chao.